bienvenidos al décimo de navidad en este tercer episodio vamos a hacer una tarjeta shaker coloreada con tombows que nos va a encantar porque queda preciosa y es muy sencilla de hacer la vamos a colorear con tombows para que veáis que también estos rotuladores se pueden utilizar para otras muchas técnicas aparte del lettering para hacer mi tarjeta voy a utilizar estos sellos monísimos de landphone que tiene unos pajaritos y un mensaje navideño que pone seasons tweetings que me parece muy muy divertido y lo primero que voy a hacer es marcarme el círculo por donde va a ir mi coloreado luego veréis a qué me refiero y voy a estampar tanto mi ramita como los pajaritos con tinta versamark que es la tinta de embossing y veis que lo hago por separado para que lo pueda poner junto de manera que los pajaritos parezca que estén encima de la ramita y para eso utilizo la stand platform de team holds que la verdad es que va muy bien yo estoy estampando directamente primero la rama y luego los pajaritos y podríais hacer primero una cosa hacer el embossing y luego la otra pero bueno si vais bastante rápido la verdad es que no hay problema en hacerlo todo junto ahora voy a utilizar unos polvos de embossing en negros porque así resaltará muchísimo más con el coloreado y bueno ya sabéis cómo funciona después de poner los polvos simplemente le damos el calor con la pistola de calor si no tenéis muy bien idea de cómo va el embossing os dejaré linkado el scrap tip donde os lo explico en detenimiento pues bien una vez ya lo tengo hecho el embossing lo que voy a hacer es utilizar mis tom bows como acuarelas y para eso tengo preparado los pinceles un poquito de agua y lo que veis así transparente es un bloque acrílico lo podéis hacer sobre cualquier superficie de plástico y lo utilizo como paleta así que simplemente voy poniendo un poco de tom bows ahí como si fueran acuarelas y luego voy a utilizar los pinceles y el agua para hacer el acuarelado así que ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo va todo este proceso y bueno lo que voy a hacer es poner una musiquita navideña y enseñaros cómo podéis hacer esto lo voy a adelantar un poco y realmente lo vais a ver a cuatro veces más rápido de lo que yo lo he pintado en realidad y 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 La, 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 la See the blazing yule before us La, 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 la Strike the harp and join the chorus La, 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 la Follow me in merry measure La, 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 la While I tell of yule-tide treasure La, 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 la Pues así ha quedado una vez coloreado Ya veis que se puede hacer perfectamente Con Tombow, sí que queda chulísimo Y ahora voy a utilizar los rostroqueles De círculos, el que me hace un aro Y el que me hace un círculo En la misma medida Para hacer todas las plantillas De mi shaker, así que lo primero que hago Es recortar el círculo De lo que he coloreado Por eso me había marcado primero Toda la forma Y ahora lo que estoy troquelando Para hacer los arios Es un foam adhesivo de doble cara De Stitch 2 Que también os dejaré linkado Si lo encuentro Y si no encontráis este tipo De adhesivo de doble cara Con volumen Lo podéis hacer también Con un poco de foam y o goma eva Y luego pegarlo con adhesivo Ahora lo que hago es El mismo circulito con acetato Para hacer la tapa de la shaker Y por último El último aro Que hago con cartulina roja De los básicos de lena Que he pegado previamente A este foam adhesivo De doble cara Una vez tengo todos los elementos Vamos a ir pegándolo Encima de nuestro dibujo Primero le pego un aro Y le voy a pegar dos Para darle un poquito más de volumen Si encontráis un foam adhesivo Que tenga suficientemente volumen Con un solo aro Os dará suficiente Y ahora le vamos a poner Las lentejuelas Para nuestra shaker No hay que poner muchas Recordar que las shakers Queden mucho más bonitas Si no hay demasiado Para que se vea bien el dibujo Y ahora le pegamos El acetato por encima Para que esas lentejuelas No salgan de ahí Y una vez lo tenemos Le pegamos el último aro Que yo se lo voy a poner En rojo Porque vamos a convertir Ese shaker En un ornamento navideño Y así nos queda finalmente Ahora tengo una de mis bases De tarjeta Que ya sabéis Que tenéis también El tutorial de Cómo hacer bases de tarjeta Y qué medidas emplear Y le vamos a hacer Una textura al fondo Que ya os enseñé también A hacer en una tarjeta anterior Y le vamos a hacer Un fondo como de ladrillo Para eso me marco Unas líneas en horizontal A un centímetro Y después las tengo así Vamos a hacerlas en vertical Saltándonos un espacio Y van a parecer Que finalmente tenemos ladrillos Veis lo hago por ahí En la primera marca Uno sí, uno no Uno sí, uno no Uno sí, uno no Y luego voy a hacer La segunda marca Uno no, uno sí Uno no, uno sí Y así al final Voy a tener una textura De ladrillo La verdad es que este fondo Es muy sencillo de hacer Solo necesitáis Una tabla de plegado Y quedábamos chulísimo Y le cambiamos el aspecto A cualquier cartlina Pues vamos a montar ya Nuestra tarjeta Le voy a poner Nuestro ornamento Y le voy a poner Algo para colgar Así que con uno de los restos Que me ha quedado Voy a troquelar Un circulito más pequeño Y estoy utilizando Mi sidekick Y lo que hago es cortarlo Por los lados Veis Me corto un lado Utilizo ese lado Como plantilla Y corto el siguiente Lo corto por la mitad Otra vez Y me queda Veis La parte de arriba Del ornamento Para colgar Y ahora tengo aquí Un alfiler De estos que tienen La cabecita Con un aro Que se utilizan mucho En bisutería Y lo voy a pegar En medio de mis dos Trocitos rojos Para que haga Ya La forma del colgante Del ornamento De navidad Y así nos queda Muchísimo más realista Pues una vez lo tengo Le corto el exceso Y lo voy a pegar A mi tarjeta Mirad que chulo Nos queda ese ornamento Vamos ahora A por el mensaje De la tarjeta Yo lo voy a hacer En una cartulina verde También De los básicos de lena Y le vamos a hacer Un embossing en negro Igual que hemos hecho En los otros elementos Que hemos estampado Y una vez lo tengo Ya con el embossing Lo corto a la medida Pero me parece Que queda un poco soso Así que os voy a enseñar A hacer un papel decorado Muy chulo Y es que no tenía Ningún papel decorado Que me hiciera Como un bastoncito De esos De azúcar Que se utilizan mucho En navidad Así que simplemente Hago unas líneas En horizontal Con uno de los tombos rojos Lo recorto Le pego mi mensaje Por encima Y la verdad es que Nos queda Algo muy navideño Y muy chulo Pues una vez lo tengo Lo pego en la tarjeta Y como último adorno Le voy a hacer Un lacito También con un Baker's twine Rojo y blanco Y así Acabo mi tarjeta Ya veis que queda Una tarjeta Chulísima Muy limpia Muy sencilla La verdad es que Es una tarjeta Sorprendente Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Si es así Dadme una manita Para arriba Y suscribiros al canal Para no perderos Ningún episodio más Yo aquí Os espero En el taller De papá noel Haciendo los próximos Episodios Y mientras Os dejo Un par de vídeos Que os pueden interesar Muchísimas gracias Por la visita Y como siempre Os digo Muchísima suerte Con el décimo